Tardes, amargadas, preocupaciones Son otras y tienes los millones en tu cuenta El tiempo para sentarse a planear una nueva estrategia Se perdió con el recorte y la rebaja con la venta Traspaso, la espesa niabla y un escalofrío Recorre mi médula, mido la distancia que separa Este asfixiado pulmo de tu oreja Estoy cerca Solo soy un canal que traduce mensajes que valgan algo Para dar más que sea mí que hace cambios No pierdo nada, gano más armonías para el mío Cardio, adiós, cual úlcera, mal será Si con eso repulsas te dejo descalzo El pulso que te impulsa para que tomes contacto con la realidad Estiro el carrete de Thomas Fossard Mientras llevo la mirada al drama retransmitido Enfoco la esperanza en tu objetivo Y aquí sigo En la sala del sol que alguna vez fue encendido Incinerada biblioteca del eco perdido Rumores de pocas volcánicas Miradas de pánicos en cánicas que forman carácteres Carácteres de la escritura Son mis estópteles Molotov En mi interior el dolor Bajo la corteza de cada árbol maltratado En cada pájaro un jaulado Estoy atrapado en sueños de náufragos Sufragio Si sobrevivimos a las mareas de barro y mugre Será un milagro Pobre humano Que crees ser inteligentes Y al mes no se extingue Muchos son como cachos de carnes Con ojos que felicidad tienen Quieren ignorar que existe O será más bien que no la encuentran Date cuenta El vinagre no es agrio Es la lengua Todos sangramos igual Pero no es igual Cuando se trata de una hemorragia interna En venas que están en pena O cuando se trata de gente Que la posibilidad de curarse No tengan como No tengan que La llave que cierra y abre Como parados bajo las lágrimas De una madre angustiada Porque sus hijos se salven Alguien puede oírme Alguien puede oírse Podremos oírnos Me muerdo las uñas Mientras me digo tranquilo Quizá todo de un repentino cambio de giro Y no hagan falta gurús Todos pupilos de los papiros del universo Y lo que sea que sea esto Que vivamos en paz con el resto Y no en guerra con los restos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!